Siempre pregúntele, usted no necesita hacer de la renovación para ir a este encuentro, usted lo que necesita es querer ir, querer ir y Cristo lo va a abrazar a la entrada para que bendiga su matrimonio, va a haber renovación de votos, no digo quemar, no digo quemar porque esto va a estar bueno. Entonces mire, la invitación, hay que hacerla ya a la cámara, la invitación es para ti, para ti y para ti que estás viviendo, que estás en este momento muy pendiente de este video, la invitación es para ti, no te lo pierdas, el Padre hoy va a estar y como siempre está, hoy hoy quedó lleno del Espíritu Santo para que tú recibas bendición en tu hogar, en tu matrimonio, en tu noviazgo y que eso sea un matrimonio, un noviazgo sano, un duradero para toda la vida. Así es que no te lo pierdas, si te lo pierdes ya ese será tu problema.